El agresor o acosador es alguien que necesita tener el dominio sobre otro para sentirse poderoso y así ser reconocido, carece de actividades sociales y empatía o capacidad autocrítica y manipula la realidad a su antojo. También su comportamiento en el aula se caracteriza por las salidas de tono, las bromas fuera de lugar e incluso actitudes desafiantes frente a profesores y compañeros. Es posible que pertenezca a una familia desestructurada con antecedentes de violencia doméstica.